Tu vecina y vecino de Santa Lucía del Camino, te habla tu presidente municipal, Dante Montaño Montero. Aún no hemos ganado la batalla contra el coronavirus. Esta epidemia se encuentra en sus picos más altos y es agresivamente contagiosa. En Oaxaca y en nuestro pueblo nos encontramos en la fase 3, donde el número de contagios es mayor y la única forma de salvar vidas es el aislamiento social. Por ello, te pedimos que sigas las siguientes recomendaciones. Quédate en casa, lávate continuamente las manos con agua y jabón al menos durante 20 segundos. Si estornudas o toses, hazlo en el ángulo interno del codo. Mantén tu casa ventilada y limpia. Desinfecta los utensilios y superficies de uso común. Si por necesidad tienes que salir, recuerda siempre utilizar el cubrebocas. Los establecimientos que se dediquen a la elaboración y venta de alimentos preparados y bebidas no alcohólicas podrán funcionar únicamente a puerta cerrada y en la modalidad de servicio. Vecina y vecino de Santa Lucía del Camino, le habla tu presidente municipal, Tante Montaño Montero. Aún no hemos ganado la batalla contra el coronavirus. Esta epidemia se encuentra en sus picos más altos y es agresivamente contagiosa. En Oaxaca y en nuestro pueblo, nos encontramos en la fase 3, donde el número de contagios es mayor y la única forma de salvar vidas es el aislamiento social. Por ello, te pedimos que sigas las siguientes recomendaciones. Quédate en casa, lávate continuamente las manos con agua y jabón al menos durante 20 segundos. Si estornudas o tocas, hazlo en el ángulo interno del fogo. Mantén tu caja ventilada y líquida. Desinfecta los utensilios y superficies de los objetos. Si tu necesidad tienes que salir, recuerda siempre utilizar el cubrebocas. Los documentos que se dediquen a la elaboración directa de alimentos preparados y la venta de alimentos en la vía pública, así como la venta de bebidas alcohólicas y en la zona cerrada después de la fe en la sala. Quédate estrictamente prohibido hacer uso de las historias para actividades patriativas. Ayúdanos a salvar vidas. Quédate en casa, evitará muertos. Y esa es nuestra prioridad. Sabemos que no es tan sencillo, pero con tu ayuda andemos adelante. Unidos tenemos el poder. Gracias. 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 Gracias.